hoy don nanny hola que quiere para su cumpleaños toma de las 4 es que el negro ahí cuando yo despierta mira vamos a ir los dos su regalo de cumpleaños va a que el negro siempre ha sido cierto los tres nosotros lo comprometimos a llevarlo y usted yo pensé que los tres ustedes van a ser una sola bien se lo podemos hacer la pueden aplicar si a la hora de la hora la garza no sabe de cual negro hablamos del cholo llegaron 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 vamos pero hay que llegarle silencito muchachos hola amiga y es milagro que hoy sigue todavía no ha salido el sol no te veo jessica ya con la barra del chumpe dale pasando es loco es mire como me agarra el pato al sapo y que miedo le tiene pues picotea ya fuerte si no hay nada porque había un montón de gente hola pablito como está niño buenos días hola buenos días hijo pablito comida que eran ya los animalitos no hay otro poquí para que no salgan los cabros no hay otro poquí para que no salgan los cabros ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.